Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver y vamos a continuar con la guía del examen 2020. Recuerden que esta guía no es la guía oficial, sin embargo, trae ejercicios de práctica que vinieron en exámenes anteriores y en guías anteriores, así que les puede ser útil para estudiar para este examen que es proporcionado por el Ceneval y que les permite el ingreso a las universidades públicas de este país, a la mayoría, ¿de acuerdo? Bien, tengo un par de ejercicios, recuerden que los vamos resolviendo aleatoriamente, lo importante es que los ubiquen en la guía y esa guía obviamente está en la descripción de este video para que la tengan en consideración, ¿sale? Bien, tengo del lado izquierdo el ejercicio 9 que dice, los conjuntos de parejas ordenadas son ejemplos de funciones, excepto, y trae ahí 4 incisos, ¿verdad? Estos incisos me representan una relación, es decir, no me representa una función y nuestro objetivo es identificar cuál inciso es la respuesta correcta de este ejercicio, ¿bien? Bueno, aquí necesito recordar un par de cosas. Una función, una función nosotros la podemos ver expresada de tres maneras distintas, ¿de acuerdo? La podemos ver expresada con una ecuación, una ecuación, cuando yo tengo por ejemplo y igual a 2x menos 3, con una expresión algebraica, estamos hablando de que hay una función, porque hay una relación entre dos variables, donde a cada valor de x, o de la primera variable, de la variable independiente, le corresponde uno y sólo uno valor de y, o de la variable dependiente, ¿de acuerdo? Pero también la podemos ver expresada en forma gráfica, ¿verdad? En forma gráfica a través de un plano cartesiano, tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos nuestra gráfica, por ejemplo en este caso una función de segundo grado, ¿verdad? Y nosotros sabemos que es función, porque si aplicamos el criterio de la línea vertical, nos damos cuenta que las líneas verticales tocarían en un solo punto a la función. Si no saben o no sabéis de lo que estoy hablando, les invito a que revisen un video de esta lista de reproducción y para que se den cuenta de cómo es que el criterio de la línea vertical me permite saber si una gráfica representa una función o no, ¿vale? Bien, ecuación y gráfica, pero también, en muchas de las veces, nosotros podemos tener representada una función mediante una tabulación, función, es decir, una tabla de dos valores, donde, de dos columnas, perdón, donde del lado izquierdo va el valor de x y del lado derecho los valores de y, de las dos variables que se están comparando, ¿de acuerdo? Entonces, de esas tres maneras, nosotros podemos tener ejemplos de funciones. Ahora, en el caso de la tabulación, en el caso de la tabulación, a veces no se muestran las parejas ordenadas, es decir, no se muestran los puntos de forma vertical, a veces se muestran los puntos de forma horizontal, como se muestra aquí en el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera representar el inciso A, los puntos del inciso A, en forma de tabla, me quedaría el primer punto 1,1, 1 en x, 1 en y, siguiente punto 2,1, 2,1, siguiente punto 3,1, y así sucesivamente iría creando mi tablita en base a estos puntos, es decir, nosotros podemos ver las parejas ordenadas, ya sea de manera lineal, como si fuera conjunto, ¿verdad? Esta es notación de conjunto, o bien a manera de tabla, como se los muestro en la parte de abajo. Independientemente de que si está en forma de conjunto, o si está en forma de tabla, la forma de definir si esta pareja, si esta tabla, o este conjunto, es una función o no, que realmente lo que me importa saber en este momento, es de la siguiente manera y es muy sencillo, ¿vale? ¿Cómo identificar si es una función o no es una función? ¿Vale? A mí, lo que me importa en este momento es analizar los valores de x, ¿vale? Los valores de x, de mi conjunto o de mi tabulación, los valores de x, es decir, este valor, este valor, este valor, este valor y este valor. Porque recuerden que el otro valor es de ¿quién? De y, ¿de acuerdo? Toda pareja ordenada, todo punto tiene un valor en x y tiene un valor en y. Pero para definir si es una función o no, yo simplemente tengo que revisar los valores de x, esos son los que me importan, ¿vale? Reviso los valores de x de mi conjunto, en este caso. Y, si hay dos valores como mínimo, dos valores como mínimo de x, de x que se repitan, ajá, si hay dos valores de x que se repitan, entonces ese conjunto o en este caso, o la tabla, si es que estuviera en forma de tabla, no me representa una función, ¿vale? Entonces, repito, si yo en mis valores de x encuentro dos valores repetidos, ese conjunto o esa tabulación no me representa una función, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí, ¿qué me está pidiendo el problema? Los conjuntos de parejas ordenadas son ejemplos de funciones, es decir, de todos estos cuatro, tres sí me representan una función y hay uno que no es una función, y a mí lo que me interesa saber es cuál es, o mejor dicho, cuál no es una función, ¿vale? Cuál no es una función. Entonces, ¿cómo vamos a identificar la que no es una función? Es aquella que tenga valores repetidos en x, ¿vale? Entonces, vamos a ir a hacer una inspección, reviso mi primer conjunto, tengo un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. ¿Hay valores que se repiten? Por supuesto que no, no hay valores que se repiten, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es una función, ¿vale? Los valores de y no me interesan, los valores de y no me importa compararlos, los que me importan son los de x, porque esos son los que me permiten definir si es función o no, ¿sale? Me voy con el inciso b, ¿vale? Me voy con el inciso b, comparo los valores de x, 0, 1, 2, 3 y 4. Tampoco hay valores que se repitan, por lo tanto, es una función, ¿vale? Ahí está. Y ahora revisamos el inciso c, ¿vale? Revisamos el inciso c, menos 2, menos 1, 0, menos 1, aquí ya estoy viendo que se repite este menos 1 y 2. En el momento que yo veo que se repiten valores de x, no importa si se repiten dos valores, o tres valores, o cuatro valores, con que se repitan dos valores, ajá, dos veces el mismo valor, entonces estamos hablando de que esta no es función, ¿de acuerdo? No es función, ¿sale? Y finalmente nos vamos con el inciso d, tengo menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ninguno se repite, por lo tanto, es función. Bien, entonces, si mi problema dice, los conjuntos de parejas ordenadas son ejemplos de funciones, excepto, ¿cuál no es una función? Ya vieron que es el inciso c, la respuesta correcta. Este es la pareja, el conjunto, mejor dicho, de puntos o de parejas ordenadas, que no me representa una función, ¿vale? Entonces, así de fácil se identifica una función o no, cuando tenemos un conjunto, o en su defecto tengamos una tabulación, ¿de acuerdo? Vámonos ahora con el problema número 10. El problema 10 dice lo siguiente, ¿cuál es la longitud de la distancia focal de una elipse, cuya longitud del eje mayor es igual a 26 centímetros, y la longitud de su eje menor es 24 centímetros? Ok, primero, lo que tenemos que tener bien claro, son algunos elementos, bueno, en realidad todos, pero ahorita vamos a trabajar con algunos elementos de la elipse, para poder entender lo que estamos calculando, lo que nos pide calcular, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que una elipse puede estar de manera horizontal o de manera vertical, es decir, puede estar orientada horizontalmente, o puede estar orientada verticalmente, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso, para este ejemplo, la voy a orientar horizontalmente, ¿sale? Porque de alguna manera es la más común. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo, este, más o menos de mi elipse, quedó un poco torcida, ¿verdad? No soy el gran aficionado a dibujar elipses, la verdad, pero bueno, hago mi mejor esfuerzo, ¿sale? Ahí está. Bueno, la vamos a dejar así, está bien deforme, pero bueno, lo que me importa es los elementos de la elipse, ¿ok? Bueno, nosotros sabemos que una elipse, independientemente de la orientación que tenga, una elipse tiene un eje mayor, ¿de acuerdo? Y tiene un eje menor, ¿sale? Y obviamente, pues, su centro, ¿no? Entonces, este es el eje mayor, y este es el eje menor, el eje menor, ¿de acuerdo? Ahí está. Y, bueno, obviamente, esa elipse tiene focos, ¿verdad? Tiene dos focos sobre el eje mayor, siempre, entonces tiene un foco en alguna posición y, recíprocamente, tiene otro foco que, obviamente, este foco, la distancia que hay de este foco al centro es la misma que hay del centro al otro foco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta distancia y esta distancia son iguales, ¿vale? Ahí está. Entonces, entonces, ¿verdad? Hay una relación, hay una relación entre las medidas que hay del centro a uno de los focos, ¿verdad? Hay una relación que hay del centro a uno de los focos y del foco a el extremo o el vértice del eje menor, es decir, así, de esta manera, como si fuera una especie de triángulo rectángulo, ¿ajá? Hay una relación entre estas medidas, ¿de acuerdo? Hay una relación entre estas medidas, se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, se le ha llamado a la elipse, ¿verdad? Se le ha llamado a la elipse que este es el lado B de ese triángulo rectángulo, este es el lado A y este es el lado C, ¿de acuerdo? La distancia que hay del foco al centro es el lado C, esta distancia que es la hipotenusa es el lado A y esta parte que es la mitad del eje menor es el lado B, ¿de acuerdo? Aquí se forma un triángulo rectángulo y entonces, por lo tanto, hay una relación pitagórica, ajá, el teorema de Pitágoras, nada más que aquí en la elipse, el teorema de Pitágoras se expresa como, este, A cuadrada, porque va primero la hipotenusa al cuadrado, A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, se expresa de esa manera la relación en ese triángulo rectángulo, ¿ok? Ahorita vamos a ver para qué nos sirve esa formulita, pero se obtiene de esta relación pitagónica entre estos tres lados de mi triángulo rectángulo. Ahora bien, aquí también es importante recordar algunas otras fórmulas, por ejemplo, el eje mayor, el eje mayor es exactamente igual a dos veces la longitud de A, ¿de acuerdo? El eje mayor es igual a dos veces la longitud de A, es decir, dos veces la longitud de la hipotenusa, ¿de acuerdo? dos veces, es decir, esta distancia cabe perfectamente una vez y otra vez, dos veces cabe para que sea la longitud de mi eje mayor. Y el eje menor es exactamente igual a dos B, ¿de acuerdo? El eje menor es exactamente igual a dos B y es totalmente correcto. Si la distancia de aquí del centro al vértice del eje menor es B, pues el doble sería dos B, la longitud del eje menor, ¿vale? Y hay otra fórmula más que vamos a utilizar y que es la medular en este problema porque lo que nos pide el problema es la longitud de la distancia focal, ¿de acuerdo? La longitud de la distancia focal. La distancia focal, la distancia focal es la distancia que hay de un foco a otro foco. Esa es la distancia focal total, ¿de acuerdo? Es la distancia total focal, la distancia que hay de un foco a otro. Y esa se calcula multiplicando dos por el valor de C, ¿de acuerdo? Dos por el valor de C me permite obtener la distancia focal, ¿de acuerdo? Entonces, espero no estarlos haciendo pelotas, pero así se resuelve este problema. Simplemente recordando el formulario, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ver los datos que nos da el problema y entonces a partir de ahí poder resolver el mismo problema. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide la distancia focal, que es igual a 2C. Entonces, ¿qué es lo que me interesa saber? Es correcto, me interesa saber el valor de C, ¿de acuerdo? Me interesa saber cuánto vale C, pero para yo saber cuánto vale C, necesito ver con qué datos dispongo. Entonces, observo mi problema, leo mi problema y el problema me dice que tengo una longitud del eje mayor. me dice cuánto vale la longitud del eje mayor. ¿Y cuánto vale? 26 centímetros. Entonces, de acuerdo a mi formulario, ¿verdad? De acuerdo a mi formulario, el eje mayor se calcula como 2A, pero ya sé que mi eje mayor vale 26, por lo tanto, mi eje mayor vale 26 y eso es exactamente igual a 2A, porque estamos hablando del eje mayor. ¿Qué hago yo con esta expresión? Despejo A, por lo tanto, A sería igual a 26 y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿de acuerdo? Y divido 26 entre 2, me da 13, por lo tanto, A vale 13, ¿vale? Ahí está, A vale 13. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué estoy calculando A? A, ¿por qué? Mi objetivo principal es encontrar el valor de C, pero para encontrar C, yo voy a despejar al ratito esta fórmula pitagórica, la voy a despejar para que obtenga de aquí el valor de C, pero para obtener C necesito A y B, ya tengo A, ¿de acuerdo? Me hace falta el valor, me hace falta el valor de B, ¿de acuerdo? Y ahora entonces reviso, ¿de dónde saco el valor de B? Ah, pues del otro dato que me da el problema, porque el problema también me da la longitud del eje menor, aquí está la longitud del eje menor, que es igual a 2B, sale, entonces voy a borrar aquí tantito, ¿de acuerdo? Ahí está, borro tantito para terminar esta explicación, el eje menor es igual a 2B, pero el eje menor me dice que es igual a 24 centímetros, por lo tanto 24 es igual a 2B, y haciendo un despeje de B, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces sería 24 entre 2 igual a B, y por lo tanto entonces B sería igual a ¿cuánto? Correcto, a 12, ¿sí? Ahí está, B sería igual a 12, y entonces como ya tengo A y ya tengo B, ya puedo utilizar esta expresión para despejar C, porque recuerden que para obtener la distancia focal, pues necesito ese valor, el valor de C propiamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya que tengo A y tengo B, ahora sí voy a calcular, voy a calcular C, entonces aquí voy a calcular C, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo C? Tomo el teorema de Pitágoras, A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada, y para despejar C, el B cuadrada que está sumando, lo paso restando, por lo tanto sería, A cuadrada menos B cuadrada igual a C cuadrada, ¿de acuerdo? Y obviamente para quitar el cuadrado de la letra C, tengo que sacar raíz cuadrada a mi lado contrario, por lo tanto raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada, me va a dar el valor de C, y entonces utilizo esta expresión, ¿de acuerdo? Utilizo esa expresión para encontrar el valor de C, ¿vale? si siente que me voy rápido, o me estoy, se están poniendo en dificultades, pues hay que retroceder el video, y volverlo a revisar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora a continuación? Pues sustituir A y B, ya los tengo, los voy a sustituir en mi expresión, ¿de acuerdo? Entonces tendría yo que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada, ¿de acuerdo? Voy a hacer una sustitución de datos, C es igual a la raíz de A al cuadrado, pero como A vale 13 sería 13 al cuadrado menos B al cuadrado, pero como B vale 12 entonces sería 12 al cuadrado, de esa manera, y entonces sustituyo mis datos, sustituyo mis datos, y entonces tengo lo siguiente, tendría 13 al cuadrado, son 169, lo voy a pasar aquí, 169 menos 12 al cuadrado, son 144, ¿de acuerdo? Ahí está, hago la resta, ¿y qué me da la resta? C es igual a la raíz cuadrada de 25, ¿de acuerdo? Y entonces, el valor de C es igual a la raíz de 25, que todos sabemos, que eso es igual a 5, ¿sale? Entonces, el valor de C es igual a 5, pero obviamente, ese no es el resultado de mi problema, porque recordemos que el problema, mi problema me está pidiendo la distancia focal, mi problema me está pidiendo la distancia focal, y como lo vimos hace rato al principio, ¿verdad? La distancia focal, la distancia focal, es exactamente igual a 2C, por lo tanto, si yo sé que C vale 5, entonces, ese 5 lo tendría que multiplicar por 2, y entonces sabemos, que 2 por 5, es exactamente igual, a 10, por lo tanto, la distancia focal, de esta elipse, con estas condiciones, del eje mayor, igual a 26, y eje menor, igual a 24 centímetros, es, de 10 centímetros, ¿vale? Entonces, es así como se resuelve, este problema, mi consejo, es que, revisen el formulario, de la elipse, y aplíquenlo, de manera correcta, en los ejercicios, afortunadamente, no, vienen problemas muy complejos, de elipse, ¿verdad? Pero, si es importante, que resuelvan, la mayor cantidad de ejercicios, sobre todo, para que se familiaricen, con el formulario, porque, hay fórmulas, que de repente, suelen parecerse mucho, y los puede llevar a una confusión, pasa mucho con las fórmulas, de la elipse, y la hipérbola, por ejemplo, ajá, entonces, hay que tener, mucho cuidado, con ese tipo de, confusiones, para evitar problemas, a futuro, ¿vale? Bien, voy a resolver, mientras digieren, este problema, voy a resolver, otro problema, del lado izquierdo, ¿verdad? Que, en este caso, dice que es el problema 11, ¿vale? Lo voy a ir anotando, dice, si la mediana, de los datos, es 20, si la mediana, de los datos, es 20, coma, entonces, el espacio en blanco, es 20, vienen opciones de respuesta, A, primer decil, primer decil, B, primer cuartil, C, segundo decil, segundo decil, y D, segundo cuartil, y viene, obviamente, una, una lista, de números, desordenada, la voy a anotar, para poder, explicar el ejercicio, 6, 15, 20, 40, 0, 29, 12, 25, 56, 10, 25, 35, 5, 16, y 50, ahí está, ¿ok? Bien, les voy a explicar un poquito, este problema, dice, si la mediana, de los datos, es 20, entonces, él, y hay que completar la frase, con alguna de estos incisos, es 20, bueno, en estadística, nosotros sabemos, que tenemos medidas, de tendencia central, media, moda, y mediana, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero sacar, la mediana, de una lista de datos, cuando yo quiero sacar, la mediana, de una lista de datos, estos datos, estos datos, tienen que estar, ordenados, inicialmente, tienen que estar, ordenados, ya sea, que estén ordenados, de menor a mayor, o de mayor a menor, pero tienen que estar, ordenados, normalmente, normalmente, se ordenan, de menor a mayor, es decir, del más chico, al más grande, es decir, de manera ascendente, ¿vale? Y, una vez que yo los ordeno, ya que están ordenados, ubico el número, o el valor, que se encuentra justo, en el centro de mi lista, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Y entonces, ese valor, a ese valor, se le conoce como, mediana, ¿bien? Entonces, lo primero que voy a hacer, en este ejercicio, aunque aquí, ya me da el valor, de la mediana, ajá, me dice que es 20, aunque la mediana, de los datos, ya me, es un valor, que ya me da el problema, es decir, yo técnicamente, ya no tendría, por qué ordenarlos, porque ya me está, ahorrando, ese trabajo, diciéndome, cuánto vale la mediana, yo los voy a ordenar, como ejercicio lúdico, y de entretenimiento, ¿sale? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, si yo los ordeno, de menor a mayor, del más chico, al más grande, el número más pequeño, de todos estos, es el 0, ¿de acuerdo? 0, luego tengo, el 5, luego tendría, el 6, ¿de acuerdo? luego tendría, el 10, a eso no se nos va ninguno, luego tendría, el 12, ajá, luego tendría, este 15, y este 16, ok, tendría 15, y luego el 16, luego tendría, el 20, ¿verdad? el 20, el 20, ok, después del 20, después del 20, tendría, este 25, y este 25, ok, sí, tengo dos 25, 25 y 25, ahí está, ¿de acuerdo? luego tendría, el 29, el 29, 29, luego tendría, este, luego tendría, después del 29, tendría el 35, y luego el 40, 35, y 40, y después tendría, el 50, y luego el 56, el 50, y luego el 56, y parece que ya están todos los números, de mi lista, voy a corroborar, no vaya a regar, la verdad, había 3, 6, 9, 12, 15 números, 15 números, corroboro que abajo también están 15 números, 3, 6, 9, 12, 15 números, entonces está perfectamente, bien ordenado, y están, todos los números, ¿vale? entonces ahora reviso, cuál es el número, el valor, que está en la parte del medio, ajá, reviso el valor que está, justamente en el centro, y en este caso, reviso que en efecto, el número que está en el centro, es el número 20, ¿por qué? porque de aquí, estos números, tienen la misma cantidad de números, tanto en la izquierda, como en la derecha, son 3, 6, 7 números, 3, 6, 7 números, el número que queda en el centro, entonces es el 20, en efecto, la mediana es 20, insisto, esto, me lo pude haber ahorrado, porque ya me está dando el valor, de la mediana, que es 20, pero, pues si no les diera el valor, así es como se obtiene, ¿sale? en este caso, ahora, me pregunta, el problema, si la mediana de los datos, es 20, entonces, ¿qué me representaría, ese 20? y entonces, empezamos a meternos, con temas, de deciles, cuartiles, y percentiles, ¿de acuerdo? deciles, cuartiles, y percentiles, entonces, cuando yo tengo una lista ordenada, yo puedo partir, esta lista, en grupos de números, en grupos de números, es decir, yo tengo mi lista ordenada, y puedo dividirla, en realidad, puedo dividirla, en dos partes, en tres partes, en cuatro partes, en cinco partes, pero, 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 hay, ciertas particiones, comunes, o utilizadas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, en estadística, se da mucho, que se pueda partir, esta lista, de datos ordenados, ¿vale? se puede partir, en esta lista, en, por ejemplo, en diez partes, tengo mi lista de números, y la aparto en diez partes, sería, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez partes, ¿de acuerdo? En diez partes, cada una de estas partes, obviamente, tiene un, un punto, o un valor, ¿verdad? Que obviamente, es el que me separa, una parte y otra, entonces, en este caso, como yo lo partí, en diez partes, estamos hablando, de que, se están, eh, obteniendo, lo que son, deciles, ¿sale? Son deciles, este sería, el primer decil, segundo decil, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, es decir, una lista, que se parte en diez, en diez grupos, tiene nueve deciles, ok, nueve deciles, ahora, si, si, mi lista de números, la aparto, en cuatro partes, iguales, de esta manera, ajá, entonces, estamos hablando, de que, estos valores, límite, que separan, cada grupo de datos, es, me representan, lo que se conoce como, cuartiles, de hecho, pues la palabra cuartil, viene de cuatro, por eso es que la lista de datos, se parte en cuatro, deciles, pues tienen que ver con diez, con décimos, entonces, por eso es que la lista, se parte en diez, de acuerdo, ahí está, ahí está, este, la representación, de lo que son los deciles, y los cuartiles, de acuerdo, entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que pasa? ok, vamos a ver, y nos damos cuenta, nos damos cuenta, que, en este caso, esta lista de números, yo la puedo partir, exactamente, en cuatro, partes iguales, en cuatro grupos, de números, aquí está la división, entre este grupo, de tres números, este grupo, de tres números, aquí tengo, esta división, entre este grupo, de tres números, y este grupo final, de tres números, por lo tanto, entonces, estos son los valores, ¿de quién creen? ¿de quién creen? exacto, de los cuartiles, ¿de acuerdo? mi cuartil 1, sería 10, mi cuartil 2, sería 20, mi cuartil 3, sería 35, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ahí está, entonces, entonces, me doy cuenta, que, la respuesta correcta, que me permite, completar este enunciado, es, el inciso C, ah, no, no, perdón, perdón, no, no, no es cierto, no es el inciso C, es el inciso D, segundo, cuartil, porque, si se dan cuenta, el 20, ocupa la posición, del segundo, cuartil, ¿de acuerdo? ocupa la posición, del segundo, cuartil, no ocupa la posición, del primer cuartil, porque, está hablando, del número 20, no está hablando, del número 10, ajá, si, si el problema dijera, si la medida, de los datos es 20, entonces, el T es 10, entonces, observando la lista, pues 10 sería, el primer, cuartil, pero en este caso, no es, no está diciendo 10, está diciendo 20, por lo tanto, es el segundo, cuartil, ¿vale? entonces, hay que echarle ojo, a los ejercicios, entender un poco, el concepto de deciles, percentiles, cuartiles, ¿verdad? aquí no vienen percentiles, pero el de percentiles, me divide una lista de números, en 100 grupos, ¿de acuerdo? en 100 grupos, una lista ordenada, recuerden que para esto, es indispensable, es indispensable, que la lista, esté ordenada, ¿va? entonces, este, bueno, obviamente, por ejemplo, en el caso aquí, de los deciles, pues como les dije, se tienen que formar, 10 grupos de, de números, entonces, por ejemplo, aquí, vamos a ver, si se pueden crear, 10 grupos de números, a ver, que aquí sería, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si se dan cuenta, no se pueden, formar, deciles, no se pueden formar, deciles, ¿sale? entonces, también, eso que, hay que ir viendo los datos, si se pueden formar, o no se pueden formar, deciles, pero bueno, ahí está, mi problema 11, de mi guía, lo importante, es que vayan revisando, los ejercicios, bien, finalmente, vámonos con el último ejercicio, el último problema, de, no de la guía, sino de este video, esperando que, les sea de mucha utilidad, recuerden compartirlo, suscribirse, estudiar, ¿vale? aprender, al máximo, todos los temas, para que, cuando sea la hora, de presentar el examen, de admisión, triunfen, triunfen, sin, ninguna, complicación, y estudien, en la universidad, de, sus, sueños, en la universidad, donde van a, permanecer, los siguientes años, de su vida, estudiantil, problema 12, dice, el problema 12, la suma, de las probabilidades, la suma, de las, probabilidades, ajá, de dos sucesos, posibles, de dos sucesos, únicamente, posibles, ajá, únicamente, posibles, y mutuamente, excluyentes, y mutuamente, excluyentes, cumple, la siguiente relación, cumple, la, siguiente, relación, este, ejercicio, es más que nada, un poquito, teórico, verdad, un poquito, teórico, y se nos explica, cuando, se ven, nociones, de probabilidad, ajá, se ven, nos dicen, las nociones, de probabilidad, entonces, van a tener, que revisar, su, libro, de nociones, de probabilidad, para ver, un poquito, de lo que estamos, hablando, y poder entender, este ejercicio, este ejercicio, está para resolverse, en cinco segundos, una vez, que tengamos, dominada, la parte, teórica, de probabilidad, ¿sale? Entonces, nada más, para que lo tengan, en cuenta, ahora, aquí hay varias cosas, que hay que, destacar, que hay que, platicar, para que entonces, podamos entender, qué es lo que está pasando, y cómo resolvemos, este, ejercicio, ahí está, son mis cuatro opciones, de respuesta, mi problema dice, la suma, de las probabilidades, de dos sucesos, únicamente posibles, y mutuamente, excluyentes, cumple la siguiente relación, ¿vale? En este caso, solamente me habla, solamente me habla, de dos sucesos, ¿ok? Me habla de dos sucesos, pero en general, podría tratarse, de más sucesos, ¿vale? pero bueno, voy a poner, un ejemplo práctico, un ejemplo práctico, donde, en un experimento, solamente haya, dos sucesos, o dos posibles resultados, y me voy al más clásico, de los clásicos, que es el lanzamiento, lanzamiento, de, una, moneda, el lanzamiento, de una moneda, ¿vale? Como ustedes bien saben, cuando yo lanzo, una moneda, una moneda, ordinaria, una moneda común, sabemos, que la moneda, tiene, dos caras, una moneda, tiene, dos caras, normalmente, aquí en México, por ejemplo, es sol, y águila, entonces, de un lado, tiene el sol, y del lado, del reverso, tiene, un águila, ¿de acuerdo? Si yo al lanzarla, cuando yo la lanzo, puedo obtener, dos, posibles resultados, en este caso, son dos sucesos, posibles, únicos, ajá, ya sea que cuando viendo la moneda, me puede salir sol, o me puede salir, águila, ¿de acuerdo? y, son, sucesos, mutuamente, excluyentes, ¿qué quiere decir, mutuamente, excluyentes? Primero, que, son, de alguna manera, independientes, un resultado, del otro, es decir, yo al aventar la moneda, o me sale sol, o me sale, águila, pero no me pueden salir los dos, al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Esto de mutuamente excluyente, tiene que ver un poquito con eso, con que, o me sale un resultado, o me sale el otro, ¿vale? pero, pero también, también tiene que ver con el hecho, de que, si yo lanzo, mi moneda, y me da sol, ese sol, que me salió en mi primer lanzamiento, no, va a incidir, o no va a repercutir, en lo que me vaya a salir, si lo vuelvo, si vuelvo a lanzar la moneda, ajá, es decir, si yo lanzo la moneda, por segunda vez, y me cae sol, no voy a decir, ah, pues es que hace rato, me cayó sol, entonces me iba a caer sol, ahorita, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, con el hecho de que, en el primer lanzamiento, te haya salido sol, y que después, te haya vuelto a salir sol, no tiene nada que ver, ¿ok? es decir, el resultado previo, no incide, en el resultado siguiente, también tiene que ver, un poquito, con ese concepto, de mutuamente, excluyente, ok, ahora, si recordamos, cómo se saca la probabilidad, en este caso, por ejemplo, para mí, mi primer suceso, que yo lo voy a llamar, PA1, mi primer suceso, mi suceso 1, tiene que ver, con la probabilidad, de que me salga, sol, ok, ¿cómo saco la probabilidad, de que me salga sol? sol, bueno, divido, divido, divido la probabilidad, de que me salga sol, ¿cómo se, saque esa probabilidad? ¿cuántos, cuántos resultados, posibles, puedo obtener, al lanzar una moneda? ¿cuántos resultados, totales, posibles, puedo obtener, cuando lanzo una moneda? Pues, solamente dos resultados, ajá, águila, o sol, en este caso, son dos resultados, el total de resultados, posibles, ese va en el, denominador, y en el numerador, va, el total de resultados, de todos esos posibles, el total de resultados, que cumplen la condición, que estoy poniendo, en este caso, la probabilidad, de que salga, sol, de esos dos resultados, solamente, hay uno, donde me puede salir, sol, de esos dos resultados, solamente, hay uno, en donde me puede salir, sol, por lo tanto, la probabilidad, de que salga sol, es exactamente igual, a un medio, que si yo lo expreso en decimal, sería 0.5, ¿vale? y si lo expresara en porcentaje, sería el 50%, porque 0.5% son 50, ¿ok? y lo mismo, hago con la otra probabilidad, la probabilidad de mi evento 2, que en este caso, sería la probabilidad, de que me salga, águila, ¿ok? ¿cómo saco la probabilidad? pues checo, del total de resultados, ¿cuántos resultados, me pueden salir, águila? pues solamente una vez, también, ¿cuántos resultados, totales son? son dos, por lo tanto, la probabilidad, también es de 0.5, ¿recuerda? ahí está, en este caso, pues son las probabilidades, iguales, ¿no? 0.5 para el sol, 0.5 para águila, ahora, hay que llegar al punto medular, de este problema, ¿sale? hay que llegar al punto medular, de este problema, ¿qué pasa, cuando yo sumo, las probabilidades? si yo sumo, la probabilidad, de mi primer evento, y le sumo, la probabilidad, del segundo evento, ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el resultado? probabilidad, de mi primer evento, más la probabilidad, de mi segundo evento, ¿cuál es el valor? este valor, es 0.5, más, el otro valor, que es también, 0.5, en este caso, ¿esto a qué es igual? ¿correcto? a 1, entonces, la respuesta correcta, de este ejercicio, número 12, está, en el inciso, B, la suma, de las probabilidades, la suma, de las probabilidades, es, exactamente, igual a 1, siempre y cuando, hablemos, de dos sucesos, únicamente, posibles, y que sean mutuamente, excluyentes, ¿vale? siempre que hablemos, de este tipo de sucesos, esta es, la condición, lo importante, obviamente, es que la sepan, la conozcan, y se la aprendan, ese es un problema, teórico, hice el ejemplo, de la moneda, para tener un poquito, de claridad, de qué está pasando, pero técnicamente, esto, si ustedes se lo saben, de memoria, tiene garantizada, una respuesta correcta, en menos, de, 10 segundos, ¿de acuerdo? con esto, terminamos este video, espero que sigan, revisando los videos, de, esta guía, del examen 2020, y bueno, nos vemos, en el siguiente, cuídense mucho, chao.